¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Hoy vamos a hablar de un asunto que preocupa no solamente a Ferrol, sino a los Consellos Limítrofes, a toda la comarca, y es el saneamiento. Recordarán que hace no mucho tiempo se hablaba de la ubicación de los tanques de tormenta necesarios para que Ferrol y Surría contasen con un saneamiento integral en el horizonte del año 2015. Se hablaba de la ubicación de esos tanques de tormenta en lugares de disfrute ciudadano. Por ejemplo, el Parque de la Ranita. A continuación de ese anuncio, como bien saben también, se producían diferentes manifestaciones ciudadanas en contra de esa ubicación en ese parque. Unas manifestaciones que dieron resultado y provocaron que se pensase desde las diferentes administraciones en otra ubicación. Y eso es lo que esta tarde vamos a tratar. Esas otras ubicaciones, esas otras posibilidades de asentamiento de esos tanques de tormenta. Se habló posteriormente de otro parque, además del de la Ranita, se hablaba del Parque Pablo Iglesias. Y ahí es donde esta tarde vamos a incidir, porque este es un parque que se encuentra en el barrio de Recimil. Y esto también ha traído diferentes reacciones. Hoy nos acompaña en el programa, para hablar de este asunto, uno de los representantes de la Comisión de Medio Ambiente, integrada en la Asociación de Vecinos de Recimil. Es José María Hernández. José María, buenas tardes y ante todo, gracias por estar aquí en Televisión de Ferrol. Hola, buenas tardes y gracias a vosotros. Bueno, hablaba yo de ese proceso, de esas primeras ideas de ubicar el tanque de tormenta en el Parque de la Ranita. Se descartaba esa idea y ahora la situación es que se está planteando ubicar ese tanque de tormenta en otro parque. En el de Pablo Iglesias, en principio, se habla desde el gobierno local que no afectaría al Parque Pablo Iglesias, pero el otro día en la Galeria Salgado de los Ya, pues, habéis un poco cuenta de vuestra preocupación. Es decir, se puede decir que en Recimil no las tenéis todas consigo. Hombre, no. Obviamente, sobre todo cuando ves que hay un replanteo, que hay una serie de terreno ya que está pintado y que, bueno, que más o menos a mediados de septiembre ya hablan de hacer el agujero y empezar con la obra. Entonces, nuestra posición es un poco abrir el debate, dar a conocer que este tipo de estructuras en los parques públicos, pues, quizás no son necesarias, sino que se puede buscar otra ubicación a ellas. Y, bueno, dar a conocer a la ciudadanía un debate que en su día no hubo por parte de los partidos políticos y que este tema, pues, esté en el boca a boca, en el día a día y la gente conozca un poco toda la problemática que está surgiendo, ¿no?, referente a los tanques de tormenta y a lo que es el sistema de saneamiento de la ría en general. Sí, porque, José María, cuando os enteráis de que el tanque de tormenta puede ir ubicado en ese parque, pues, un poco empezáis a trabajar y a consultar, asesoraros con diferentes, pues, personas especializadas en ingeniería y en arquitectura, ¿no?, entre otros. Sí, bueno, el tema es vastísimo. Inicialmente, nosotros, nuestra preocupación era que el tanque de tormentas no se estableciera en el parque. Entonces, un poco miramos cómo se gestionó la problemática en la ranita, ¿no? En la ranita, pues, coincidió con una serie de movilizaciones por parte de los partidos políticos, de la ciudadanía, unas alegaciones por parte de la autoría portuaria, y coincidió en un momento, pues, bueno, de elecciones políticas y, finalmente, consiguieron retirarlo y creo que actualmente va en la zona del Paluarte. La Dirección General, la Dirección General de Patrimonio Cultural, tenía un informe desacondrejando la ubicación del tanque de tormentas en la ranita, precisamente porque era camino inglés y porque era un parque. Bueno, es la misma situación que pasa en Esteiro 2. Es un parque y también es camino inglés e, inicialmente, esa misma Dirección General de Patrimonio Cultural desaconsejaba la ubicación también en Esteiro 2, cosa que luego cambió la opinión y no sabemos realmente por qué y es una de las cosas que nos gustaría saber cuando accedamos al expediente administrativo completo que está en la Confederación Neográfica del Meño Sile en Orense. Si es cierto que el tema empezó con la problemática del tanque, empiezas a rascar un poco, sale toda la problemática de saneamiento y, obviamente, ahí nos tenemos ya que empezar a asesorar, pues, por ingenieros, por técnicos medioambientales, abogados, porque esta legislación toca legislación europea, española, autonómica, local... Entonces, es un tema muy amplio que realmente nos sobrepasaba, ¿no? Y sí es cierto que para decir no algo también tienes que realizar una crítica constructiva y plantear alternativas y, bueno, razonar todo esto, ¿no? Y actualmente, pues, tenemos un equipo trabajando en todo esto y, bueno, es de agradecer porque la mayoría de la gente, pues, lo hace de manera altruista, básicamente, ¿no? Y denunciabais el otro día también, José María, el incumplimiento, según vosotros, de diferentes documentos. Uno de ellos es fundamental, el plan de urbanismo, ¿no? Hablamos de diferentes incumplimientos. Sí, el plan de urbanismo, el Pesón, que es del 2001, Plan Serial de Organización Municipal, contempla uno de los artículos que lo tengo aquí, que es el 198.3, dice que, bueno, que en los parques las obras que se hagan no podrán tener los edificios que vayan en una amplitud mayor de un 10%, que en este caso, pues, podemos considerar que sí la cumplen, pero también es cierto que habla de que este tipo de edificios tienen que dedicarse a usos, una finalidad de ocio o cultural. Claro, en este caso estamos hablando de un tanque de tormentas que no tiene ninguna de estas dos finalidades, con lo cual, el Consello tendría que modificar el Plan Serial de Organización Municipal y adaptarlo a esta actividad que se va a realizar en el parque. Sí es cierto que la Ley de Aguas de Galicia contempla que este tipo de obras, como es de utilidad pública y de, digamos, una obra supramunicipal, contempla que se pueden realizar, pero que la normativa municipal se tendrá que adaptar en todo momento a este tipo de utilidades que se está dando al parque, diferente a las que actualmente contempla, con lo cual, el Consello tendría que modificar este pesón que actualmente, pues, no, vamos, ni se ha molestado en modificar, ¿no? Y os queréis poner en contacto un poco con el Consello de alguna manera, próximamente, cuál es un poco vuestra hoja de ruta, ¿no? Sí, bueno, vuestra hoja de ruta actualmente es nosotros la solicitud de información que metimos en su día al Consello con una serie de cosas, conservamos defectos, digamos, en la tramitación del expediente, lo metimos por registro y esa misma información nos hemos reunido con los partidos políticos para, bueno, les hemos visitado para entregársela y solicitar reuniones y, bueno, comentar esta solicitud de información y ver cómo ellos respiran, digamos, ante esta información. De momento nos hemos reunido con Izquierda Unida, nos hemos reunido con PSOE, vamos a tener una reunión también con Benegá, que en principio son los que metieron la moción en el pleno y son los que, de momento, nos están, de alguna manera, apoyando incondicionalmente. Y, bueno, se trata de tener reunión con todos los partidos políticos y, bueno, tratar la información y ver un poco lo que nos pueden decir al respecto y buscar apoyos y también solicitar la Conecta de Independientes por Ferrol, con el PP y con todos ellos, ¿no? Y hablar con todos ellos, por supuesto. ¿Y habéis encontrado apoyos en los partidos municipales? Hombre, hemos visto, bueno, apoyo en el Benegá y bastante receptividad en lo que es Izquierda Unida y PSOE. Sí es cierto que, bueno, es un tema muy delicado, porque, vamos a ver, estamos hablando de, claro, el otro día, en la reunión con Izquierda Unida, no solo estamos planteando la reubicación del tanque de tormenta, sino que estamos un poco cuestionando todo lo que es el modelo de saneamiento de la ría de Ferrol. Entonces, claro, sí es cierto que es un tema muy delicado y hay que trabajarlo bien y dar una información buena, ¿no?, desde el punto de vista legal, técnico. Entonces, bueno, estamos trabajando en ello y también pedimos a los partidos políticos, obviamente, que desde sus gabinetes jurídicos y técnicos también trabajen y llegaran a una puesta en común. También nos hemos reunido con Verdegaya. Nuestra idea es tocar a diferentes asociaciones ecologistas, Verdegaya, Sociedad de Historia Natural, ADEGA, y, bueno, hacer un frente común de este tipo de asociacionismo, digamos, ecologista, y mover el tema a través de ahí. También hacer un frente de presión y salir de lo que es la Comisión de Medio Ambiente y darle una dimensión a la problemática amplia, ¿no? Lo que también habéis pedido, José María, es que, digamos, se tengan en cuenta a la Comisión de Medio Ambiente y a los propios vecinos de Recimil en este proceso, ¿no? Es decir, que si se lleva a cabo el saneamiento, pues que se cuente también con los vecinos que ahora mismo podrían estar afectados. Claro, claro, ¿no? Eso es fundamental, porque la publicidad que se le dio a esta obra, yo pienso que, estoy hablando de memoria, creo que es en febrero del 2010, cuando se abre un periodo de alegaciones, los 20 días naturales que se dan de alegaciones al proyecto, y este periodo, este proyecto se presenta a público, digamos, en la sede que tiene la Confederación Neográfica del Miño Sil, en Orense y en Coruña. Claro, en Ferrol no hay ningún tipo de información pública, y entonces pasa el tema desapercibido, y, salvo en La Ranita, digamos, puesta por las circunstancias que se llevan en concreto, ¿no? Pero en el Parque Paz Bisa, la verdad es que ni nos enteramos. Entonces, si en Ferrol tenemos un reglamento de participación ciudadana, que precisamente se trata de que cuando hay este tipo de obras u otras, pues hay una... que el Consello se abra al diálogo con los diferentes representantes de las secciones vecinales, pues bueno, qué mejor que este tipo de circunstancias para precisamente darle contenido a ese reglamento de participación ciudadana, que hoy por hoy, pues carece de contenido, se sustituye, digamos, por unas visitas puntuales del alcalde, pues a las secciones vecinas, que no es la finalidad de este reglamento, ¿no? Entonces, sí dotarle de contenido precisamente con este tipo de problemáticas, y sobre todo, pues bueno, que haya un periodo de alegaciones, que la ciudadanía esté presente como tal y actúe, ¿no? A través de las secciones vecinas, claro. Y de hecho, una de las peticiones que se hacen, lo he comentado hasta ahora, es que se remita, en nombre además del presidente de la asociación de Jesús Caselas, que se remita a la propia asociación, pues la información, ¿no? Bueno, en este caso concreto leo certificación de la exposición al público en el sitio del Consello y en el plazo, pues estimado, ¿no? Es decir, se está pidiendo más información, quizás de la que a lo mejor se tiene, que a veces la información viene de medios de comunicación o de otras partes, ¿no? Es decir, queréis información detallada. Claro, que se nos considere como parte afectada, porque realmente si el tanque de tormentas, en principio, quieren poner el Parque Pablo Iglesias. El Parque Pablo Iglesias está situado, aunque es de todos los cerrolanos, está situado en el barrio del Pilar. Luego, que a la asociación vecina del Pilar se le entienda como parte afectada y como interlocutor válido. Vamos, yo creo que es de sentido común, prácticamente, ¿no? Entonces, sí lo pedimos. Bueno, y hablaba yo de ese horizonte de 2015. Quizás a veces cuando se pone una fecha así, digamos, tan lejana, entre comillas, después, por diferentes problemas, en este caso, uno, pues quizás fundamental, ¿no?, el de los vecinos, pueda que se retase ese saneamiento integral, ¿no? Sí. Es que, claro, saneamiento integral para el 2015, yo no soy técnico, pero prácticamente con seguridad no lo va a ver, ¿no? Porque hablamos de un saneamiento que no solo es de aguas residuales domésticas, sino que es de aguas industriales. Es decir, entonces, bueno, coge todo lo que es la ría, entonces va a ser prácticamente difícil. Esto, nosotros entendemos que va a ser un lado de cara, digamos, para que en diciembre del 2015, pues no haya una sanción por parte de la Unión Europea. Pero para el 2018 pienso que la Unión Europea va a hacer controles de calidad a lo que son las aguas del Estado español y de todos los estados que están integrados en la Unión Europea. Y para ese 2018, del 2015 al 2018, va a haber probablemente que modificar todo lo que es la estructura de saneamiento, porque tal como está planteada hoy por hoy, no va a solucionar la problemática de la contaminación de la ría. Y para el 2018, va a ser un lado de la contaminación de la Unión Europea.